¿Qué es el plan de bacheo? Estamos llevando adelante el plan de bacheo acá con la empresa constructora. Veníamos trabajando en la mina del 2 de octubre, ahora estamos pronto a volver por un tema de que había que terminar de haber un tema de instalaciones de acá de redes de agua que estaba dando pérdida. Entonces, para aprovechar el tiempo, mandamos la misma empresa para hacer otros puntos que estaban haciendo falta. En coincidencia también con un pedido de un vecino acá que había que reponer un cordón cuneta. Así que vimos la necesidad también de poder hacer el trabajo de repavimentación acá en el 3 de sección de estas calles. Este viernes ya estamos haciendo el trabajo de hormigonado y quedaría una semana más para que fragúe el hormigón. Hormigonan este viernes, después se mantiene el tránsito cortado una semana más para que fragúe y después volvemos más adelante de poder hacer alguna otra reparación acá que sea importante en el barrio. En principio tenemos que volver nosotros a terminar de hacer trabajo en la mina 9 de octubre. Bueno, ya que estoy, te doy aviso de que estamos haciendo también trabajo en el barrio 25 de Mayo, en la avenida Colón. Estamos haciendo la reposición de adoquines que estaban ya desacomodados, o bueno, por un tema de pérdidas de agua, por un tema de conexiones domiciliarias. Entonces estamos con otra empresa haciendo el trabajo de readoquinado y dejar en condiciones la avenida. Se hicieron trabajos también de nivelado con ripio en la calle Blas Pareras. Se están haciendo también distintos trabajos a pedido del centro vecinal, de forma participativa en lo que es el Zoom, en la cancha de básquet. La gente de Lumbró también está viendo el tema de dejar en condiciones la plaza. Se están haciendo varias cosas, digamos, ahí dentro del barrio 25 de Mayo.